Que viva nomás la copla que no nos quiere vencidos Tranquila pero la manza camina por los sentidos Carajo por los sentidos Con su guardamonte al mundo es un duende de los parias Sombrita de sus sudores va tanto cielo y distancia Trabajo cielo y distancia Si por acá tanto historia y por acá tanto olvido Seguro me anda campeando una muerte que ha partido Una bala que ha partido No te traigo conmigo las florecitas que no me salen Mejor traigo florecidas, majitas de calapate Mejor vengo florecido que vivo, soy calapate Que viva nomás la copla, sangre de mi bucinativa Silenciosa pero canta todo lo que me lastima Todo lo que te lastima Esta tierra me ha contado que a Doña Juana recuerda Conversamos con el viento como pa' agrandar la puerta Con tanto gusano alerta Con tanto gusano alerta Por allá canto historia y por acá canto olvidos Seguro me anda campeando una muerte que ha partido Una bala que ha partido Una bala que ha partido No te traigo conmigo las florecitas que no me salen Mejor traigo florecida, majitas de calapate Mejor traigo florecida, majitas de calapate Me corren los flores y los peligros son y cada padre